Hoy presentamos el carnavalazo. 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 El carnavalazo. Hoy presentamos 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 el carnavalazo. heute presentamos el carnavalazo. Hoy presentamos el carnavalazo. Pues, pues, ya que... Sio, ¿ya que...? Si, ¿ya ahora qué? ¿Ya tocó la base? ¿Qué venimos? ¡Que venimos! ¡Llora! La cabeza... ¿Qué le pasó? Se encontró la paella, no encontró la fe... No, se va, acaso. Esta es la culpa, arranque, dije, arranque! Le sacas ahora mismo, ¡sio! ¡Viva! Ve cómo está, niño... me bajaron el carro, me hacen daño, vamos a lavarlo, que remedio, pero hoy me vengo con este pugi, con este pugi me vengo, justo he estado aquí en la entrada también, que además, ¿cómo estás? ¿se encuentra el maestro pugi? ¿cuál pugi? el pugi, pugi, el macho. macho, macho, déjeme, jajaja, en serio, ya va, ¿dónde está? Pepecito, déjame, dejame, 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 jajaja, pugi, ¿qué te pasó, mi hijo? mi hijo, mi hijo, ven yo coja se que te puso por esto, esta vaquera le dada, yo creo, No, no, no te lo tienes de maquinar también. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Yo a veces más les digo, ay, se más les digo, ay, se más les acelera poquito. Sí. ¿Me dijiste? No, 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 no. Ustedes de clase compones, dejo, no están dañando. Qué merga, loco. Sí, loco, yo no quisiera lo canabán ni. Ya, ya limpié, hijo. A ver la moza, ve, déjame aquí. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué merga, loco! Ya dijo no me lavan las mía de carro, ñaño. ¡No me lavan las mía de carro, ñaño! No me lavan las mía de carro, no una dona, no me lavan las mía de carro. ¡Ja, ja, ja! Ahora sí me lavan las mía de carro. No, 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 no. No quiero, no quiero mi casa. A ver, vamos ahí, miji. Mila, ñaño, que me lavan el carro. Ahora sí me vengo, ahora sí ¡Buena, ya aquí se están muriendo! ¡Buja, no te putes! ¡Pero denle cómo está! ¿Qué te hiciste? ¡No, mi jefe! ¡No le digo que es el jefe! ¡Jefe! ¡Sí, le digo que es el jefe! ¡Suscríbete al canal!